en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo algo bastante interesante algo que ustedes mismos pueden hacer en su casa en el lugar en donde estén y es que vamos a cambiarle el refrigerante a un vehículo en este caso el vehículo estuvo trabajando con agua durante bastante tiempo entonces yo quiero cambiarle eso quiero hacerle quiero ponerle el sistema original que es trabajar con un refrigerante entonces voy a enseñarles cómo se realiza ese procedimiento vamos a darle el paso a paso de cómo cambiar el líquido cómo cambiar el líquido refrigerante de su vehículo como pueden observar en este caso es un don feng marca s 30 un auto bastante amplio y bueno como podemos observar el recipiente se encuentra bastante sucio tiene óxido y eso es debido a que se estuvo utilizando con agua entonces vamos a ver cómo se puede limpiar qué es lo que se debe hacer así que vamos a comenzar con este vídeo en este caso vamos a utilizar solamente dos productos que es un limpiador de radiadores como pueden observar aquí para radiadores de la marca Wizz en este caso y un refrigerante de la marca Frizzin usted puede utilizar el refrigerante que quieran en realidad yo compré ese porque son los que estaban disponibles cabe acotar que hay refrigerantes que vienen concentrados completamente eso se deben diluir en agua en este caso el refrigerante que yo compré no necesita ser diluido sino que necesita ser colocado directamente entonces qué podemos hacer para empezar vamos a empezar colocándole el limpiador de radiador supongamos que todas supongamos que todo el sistema está lleno de agua como en este caso está completamente lleno de agua el sistema entonces aquí en las indicaciones me dicen que se debe vaciar este recipiente en el depósito de agua y se debe poner en funcionamiento el motor durante unos 20 minutos o en tal caso se puede robar con él por lo menos unos 100 kilómetros un buen rato lo importante es que el lo importante es que el líquido refrigerante haga efecto él se va a encargar de limpiar todo el sistema por dentro y luego se procederá a y luego se procederá a drenar el sistema es decir se abrirá las las mangueras para que el agua salga y toda la suciedad sea botada del sistema esto se va a encargar de dejar el sistema como nuevo por dentro pero no tanto como nuevo pero si dejarlo bastante limpio y luego reemplazar el agua por el refrigerante el refrigerante está especializado para que los carros se mantengan a su temperatura original el cual también tiene un punto de ebullición más alto ya que como saben el el agua huye a 100 grados entonces es más probable que el agua se evapore o en las personas o en tal caso las personas que irán en un clima muy frío se pueda congelar entonces el refrigerante también tiene un poder anticongelante para que no se congele cuando las temperaturas estén menos de cero grados bueno en este caso como estamos en un clima tropical como es el país de venezuela como pueden ver siempre aquí es un clima cálido y no hay ese problema de que se va a congelar pero si está el problema de que el agua corroe todo el sistema puede dañar las tuberías puede hacerle bastante daño al vehículo entonces vamos a reemplazar esa agua por el refrigerante para dejar este sistema completamente como debería ser ok vamos a también a proceder a limpiar este recipiente para que quede limpio así que vamos a empezar entonces con el proceso primero vamos a colocar entonces el líquido dentro del depósito de agua como pueden ver vamos a colocarlo ya colocado el líquido amigos vamos a encender el vehículo y vamos a dejar trabajándolo durante aproximadamente unos 20 minutos como dice el manual procedemos a cerrar esto y procedemos a encender el vehículo amigos ok vamos a dejar entonces el carro trabajando por aproximadamente unos 20 minutos para que todo el sistema se limpie y luego vamos a desconectar las mangueras así que vamos pues una vez transcurrido el tiempo después de que pasen los 20 minutos vamos a dejar que el vehículo se enfríe un poco ya que esto va a agarrar presión entonces es peligroso que se destape lo dejamos que repose un buen rato aproximadamente unos 20 minutos para que el carro se enfríe bastante para proceder a despegar las mangueras vamos a sacarlas y luego le vamos a colocar agua todo el sistema para que drene y bote toda la suciedad que debió haber botado con el limpiador de radiadores bueno ya hemos dejado entonces reposar el carro para que se entera ven ya puede abrir fácil si hubiese intentado abrir esto hace rato hubiese tenido presión y hubiese sido peligroso bueno vamos entonces a quitar las mangueras empezamos entonces a soltar aquí empezamos a sacar la otra manguera también dependiendo del vehículo tiene que ver cuántas mangueras son en general son dos mangueras como por ejemplo en este carro empezamos entonces a retirar las mangueras empezamos entonces a retirar las mangueras listo sacamos una manguera de hecho vamos a aprovechar y sacamos de una vez el recipiente para limpiarlo también completamente aquí como pueden ver está sucio bueno una vez retirado el tornillo procedemos a sacar el recipiente como pueden ver miren toda la suciedad que bota eso wow o sea eso está completamente contaminado vamos a colocar esto por aquí ahorita lo limpiamos llaman una manguera y bueno, vamos a conectarla aquí en esta tubería, una vez conectada vamos a abrir la llave para que se empiece a botar toda esa suciedad que tiene adentro el carro. Viene como está esa agua super sucia, le damos así botando todo el agua por un buen rato hasta que se haga completamente blanca. De hecho se puede encender el vehículo para ayudar al proceso de limpieza, como pueden ver que está saliendo agua bastante limpia, igualmente vamos a encenderlo. Veamos que siga botando por un buen rato hasta que bote todo el agua sucia. Este, con cuidado, esto ya sigue saliendo sucio. Ahí la conecté en la manguera del otro lado y miren como sigue saliendo el agua suya. Traten de que salga toda el agua contaminada para garantizar que el sistema quede completamente limpio. Una vez que el agua empieza a salir como pueden observar, completamente transparente, cristalina. Ahora sí vamos a proceder a armar y a colocarle refrigerante. Obviamente primero vamos a limpiar el reservorio ya que se encuentra completamente sucio, miren como sale esta agua completamente anaranjada. Vamos a tratar de dejarlo lo más limpio posible. Listo amigos, aquí ya como pueden observar se limpió un poco el recipiente, obviamente debido a que pasó mucho tiempo con agua quedó manchado. Eso que se puede observar ahí es manchas, traté de limpiarlo lo más posible, pero bueno, eso fue lo que pude hacer. Pero por lo menos sé que quedó completamente limpio. Ahora vamos a proceder entonces a colocarlo en su sitio y algo que se me olvidó comentarles es que se recomienda también cambiar el termostato. Como saben el termostato es una pieza fundamental en estos vehículos. Aquí como pueden ver se compró la pieza completamente nueva y esa va aquí donde va el termostato. Entonces quitar dos tuercas es muy sencillo cambiarlo quitar dos tornillos y se coloca el nuevo. Entonces vamos a proceder a colocar el recipiente y luego colocamos el termostato colocamos el respirante y vamos a darle encender el vehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Listo. Adiós, ya colocados el recipiente. Vamos al entonces残a a cambiar. el termostato, como les dije son solamente dos tornillos aquí también hay que aflojar la manguera recuerden de hacer esto con el carro completamente frío, o sea dejarlo que se enfríe completamente para que no tenga ningún inconveniente cuidado aquí va a salir agua y y y y y me disculpan si hay listo como pueden ver son solamente dos tornillos que hay que sacar sacamos el primero y obviamente lo afloje con una llave sacamos el otro y teóricamente esto debería salir y después de darle unos pequeños golpecitos y se ve que aflojó está amigos el termostato viejo como pueden ver está completamente oxidado y vamos a reemplazarlo por uno nuevo procedemos a colocar entonces el termostato nuevo amigos aseguramos que calce bien los tornillos los tornillos Procedemos a colocar de nuevo las mangueras en su sitio Hay que verificar que todo quede bien No puede quedar nada goteando Vamos a asegurarnos de que todo quede perfecto No hacemos apretar las abrazaderas No se como verán eso de su país Los últimos toques técnicos apretando Estamos casi listos No se como verán Listo, ya una vez colocada la manguera en su sistema, bien apretada Nos queda solamente colocarle refrigerante en el vehículo y estaremos listos B2 Procedemos a abrir el refrigerante, obviamente viene sellado Verifiquen de que el refrigerante sea de buena calidad, que venga completamente sellado Volvemos Bueno, si tienen un embudo sería ideal Pero como yo no tengo, vamos a tratar de hacerlo a pulso Vamos a tratar de llenarlo completo Tengo entendido que este vehículo se lleva un galón completamente refrigerante Bueno, vamos a completarlo Pero no me alcanza Traten de no botarlo amigo Traten de no botarlo Ya que es dinero que están botando En este caso es verde, hay de diferentes colores Tengo entendido que el color no afecta mucho Lo que se tiene que fijar es en el concentrado No, 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 no Ahí aparece Ahí aparentemente ya como que está casi lleno Igualmente vamos a encender el vehículo para verificar De que se llene todas las tuberías De que todo el sistema esté completamente con refrigerante Antes de encender el vehículo Verifiquen de que todo esté en su sitio Por lo menos miren, esa herramienta no debe ir ahí Esta tapa tampoco debe ir ahí Una vez verificado de que todo esté en su lugar Ah, miren, otra cosa que no va ahí Ahora sí, vamos a proceder a encenderlo Ahora sí, vamos a proceder a encenderlo Verificamos que no tenga fugas Como pueden ver el nivel no baja Se ha mantenido Igual tienen que verificando de que el nivel esté en donde debe estar Bueno, una vez verificado de que el sistema esté correcto De que no tenga fugas ni nada Dejamos el vehículo encendido un buen rato Para ver si funcionan los ventiladores que enfrían el motor Los electroventiladores Como pudieron escuchar, ahí prendió el electroventilador Es decir que quedó bien ¡SAC! Y bueno amigos, así entonces Es como se le hace un servicio De mantenimiento al sistema de refrigeración del vehículo Espero les haya disfrutado el video Espero hayan aprendido algo Por lo menos a mí me agarró incluso a la noche Como puedan se va haciendo este trabajito Pero bueno, fue un rato bastante entretenido Y les recomiendo Y les aseguro que les quedará súper Y les aseguro que quedará súper bien Si hacen todos los pasos así como les dije Les comento que ahora el carro está trabajando en óptimas condiciones Ahora enfría más rápido Llega a su temperatura óptima de funcionamiento Súper rápido Que es algo que me parece bastante bien Recuerden siempre mantener su vehículo Con refrigerante No utilicen agua como en este caso se estaba usando Ya que saben que eso deteriora el motor Muy pero muy rápido Puede dañar las tuberías Puede dañar todo el sistema de enfriamiento del vehículo Así que no se los recomiendo Si les gustó este tipo de video amigos Dejenme en los comentarios Quiero leerlos Así que ya no tengo más nada que decir Solamente que me fui Chao y adiós ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.